Te habla el Tigre Rafael para recomendarte a mi amigo personal, DJ Alfredo, el DJ de la salsa, y vuélate en la rumba, ¡Ánimo! Era una fantasía impertinente, recorre tus pies, una luz de mentira para mi mente, demasiado cruel, una ilusión, un sueño, del hombre más pequeño, una continua indecisión. Ya no tiene sentido andar en el olvido, mi oscuridad amaneció en ti, por fin, por fin, mi locura toca muerto, me confundo con tu cuerpo, y me alimento de ti, por fin, por fin, si en perfecta sintonía, la que antes se desraña, ahora es solo mía. Mentirosa alegría cuando me amabas, sin resignación, sin un rayo de luz, sin esperanza, eso no es amor, porque el deseo vale más, cuando la lluvia viene, es preferible ser el mar, por fin, por fin, mi locura toca muerto, me confundo con tu cuerpo, y me alimento de ti, por fin, por fin, por fin, siempre en perfecta sintonía, la que antes se desraña, ahora es solo un día. Por fin, por fin, ahora me alimento de ti, me alimento con tu cuerpo, con tu boca, yo me lleno de ti. Por fin, por fin, por fin, ahora me alimento de ti, por eso siento una gran alegría, porque te tengo cerca, eres solo mía. Por fin, por fin, ahora me alimento de ti, por fin soy tu dueño, ahora sí soy feliz. Después de tanto esfuerzo, tratando de salvar, lo que una vez, fue un gran amor. Después de tanto tiempo, sin querer aceptar, la realidad, y el fracaso de esta relación. Prefiero, no seguir ya con esto, para que otro intento, si nada va a cambiar. Prefiero, guardarte en mi memoria, como un bello recuerdo, que nunca morirá. Pero es cierto que no puedo, seguir con este juego, y pretendo enterrar lo nuestro en el pasado. Olvidar el ayer, y entender que no hay amor, y es mejor decir adiós. Y pretendo escapar, y no estar a tu lado, no mirarte a los ojos, no tocar tus manos, es mejor decir adiós, por el bien de los dos. Prefiero, no seguir ya con esto, para que otro intento, si nada va a cambiar. Prefiero, 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 guardarte en mi memoria, como un bello recuerdo, que nunca morirá. Pero es cierto que no puedo, seguir con este juego, y pretendo enterrar lo nuestro en el pasado. Olvidar el ayer, y entender que no hay amor, y es mejor decir adiós. Y pretendo escapar, y no estar a tu lado, y no estar a tu lado, no mirarte a los ojos, no tocar tus manos, es mejor decir adiós, por el bien de los dos. Es mejor decir adiós, por el bien de los dos. Terminemos este juego de amor, que solo nos causa dolor, es mejor decir adiós, es mejor decir adiós, solo por el bien de los dos. DJ Alfredo DJ Alfredo Déjame Déjame recorrer hasta el fin, las fronteras del alma, despertar las señales dormidas de tu corazón. Descubrir tus ventanas, tus sueños, tus besos, tu ayer. Amame Déjame reposar mi ansiedad, sin dudar, sin razón, y quédate, 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 quédate como nunca. Amame Llévame Llévame, 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 hasta donde te vas. Bésame, 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 bésame como lluvia. Amame Amame, amame sin final, amame, amame sin final. Amame, amame sin final. Amame Déjame Déjame desahogar mi ternura, sobre tu pasión. Déjame hacerte mi emperumpera, un anochecer. Revivir tus latidos vencidos, después del amor. Quédate Quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, 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 hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Amame, amame sin final, amame, amame sin final. Quédate, 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 quédate como nunca. Por favor, quédate. Haz que se detenga el tiempo con tus caricias y besos y te queme la pasión. Quédate, 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 quédate como nunca. Por favor, quédate. Quédate, 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 quédate como nunca. Por favor, quédate. Y no será como siempre, será el deseo lo que lo hará diferente. DJ Alfredo, ¡ay, mima! Revise los papeles de los primeros días, la caja de pañuelos y las fotografías. Papeles amarillos del tiempo que ha pasado, las cartas que mandabas con un beso pintado. Me encontré con los versos del amor y el delirio y la flor que guardamos y secada en el libro. De los atardeceres, recuerdo los suspiros, recuerdo el no se puede a mi primer pedido. Sigo amándote, sigo amando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo. Sigo amándote, sigo amando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo. DJ Alfredo, lanzándote unas letras que te pegan en el corazón. De noche cuando me acuesto, aunque te tengo a mi lado, aquellos buenos momentos yo los sigo soñando y soñando. Sigo amándote, sigo amando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo. Sigo amándote, sigo amando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo. Soñé que te veía entre la gente, saliendo delicio Gustavo Herrera. Treceañera, con bello es extendido por tu piel, tu cuerpo representa a una mujer, permíteme decirte que eres bella. Bella es tu comida mía, para lo que me gustas, tanto que me asusta. Tres ayer a mía, bella es poco vida mía Pa' lo que cantas, suenan las guitarras Tres ayer a mía Rompe la tarde en Caracas, entre lluvia y sol Prisionera de emociones, ¿dónde irá tu amor? Tres ayer a, romance de laureles y cayenas Con besos de sabor a hierbabuena Permíteme decirte que eres bella Tres ayer a, destino de ilusiones sin ojeras Presente que aún no llega primavera La flor cuando es más joven es más bella Bella es poco vida mía Pa' lo que me gustas Tanto que me asustas Tres ayer a mía Bella es poco vida mía Pa' lo que cantas, suenan las guitarras Tres ayer a mía Rompe la tarde en Caracas, entre lluvia y sol Prisionera de emociones, ¿dónde irá tu amor? Tres ayer a mía DJ Alfredo Pa' lo que cantas, suenan las guitarras Pa' lo que cantas, suenan las guitarras Tres ayer a mía Cada vez que tú me besas, tiemblo yo Y tus manos me dan frío y calor Y me entrego cuerpo a cuerpo Que recorres en silencio Y ese grito que me pide más amor Enseñame a morir de amor Beso a beso, enséñame Repíteme, te quiero como yo Con ternura, dímelo Enseñame a morir de amor En cada instante por venir Enfúyame en tus brazos con calor Y mátame de amor Amor mío, amor mío Tan prohibido y tan mío DJ Alfredo Cada vez que me acaricias, te amo más Esas ganas de quererte no se van Y adormido en tu locura Que me agasta y me tortura Y ese grito que me pide más amor Enseñame a morir de amor Beso a beso, enséñame Repíteme, te quiero como yo Con ternura, dímelo Enseñame a morir de amor En cada instante por venir Enfúyame en tus brazos con calor Y mátame de amor Enseñame, yo quiero morir de amor Beso a beso, enséñame Refúyame en tus brazos con calor Y mátame de amor Enseñame, yo quiero morir de amor Beso a beso, enséñame Cada vez que me acaricias, mi cuerpo se estremece Enseñame, yo quiero morir de amor Beso a beso, enséñame Enseñame a querer cosa buena Quiero aprender de ti lo que es amor Enseñame, yo quiero morir de amor Beso a beso, enséñame Beso a beso con ternura Enseñame la forma de besarte dulce amor Enseñame, yo quiero morir de amor Beso a beso, enséñame Hoy te siento más distante en nuestro lecho Te presiento saboreando otros besos Me pregunto a cada instante ¿Cómo has hecho que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo? Me estoy perdiendo en tu trampa provocante Te estás riendo, pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo atrapado y sin salida Más no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo Que olvides lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te lleves con las mías Te estoy pidiendo Que le digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Me estoy pidiendo Me estoy pidiendo En tu trampa provocante Te estás riendo Pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo Atrapado y sin salida Más no te aceptaré Más no te aceptaré Más no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te llenes con las mías Te estoy pidiendo Que le digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste DJ Alfredo Al fin de cuentas Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Muchacha Regresa conmigo Que aquí te estoy esperando Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Con cada parte de mi ser Te estoy pidiendo Las caricias de tus manos Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Es que yo quiero Acostarme contigo Y aquí Te estoy implorando DJ Alfredo Estoy enamorado Del perfume de la rosa En tu pecho amor Y cuando tú pasas Por mi lado Me desespero Pues te amo Y no lo sabes Te quiero de verdad Dime si sientes Por mi También Te amo Y no lo sabes Te quiero de verdad Deseos por tu cuerpo No puedo controlar Me muero por tenerte Bien cerquita de mi Porque me desespero Porque me desespero No puedo resistir Estoy enamorado De tu boca De tus ojos De tu cuerpo amor Quisiera Quisiera Tenerte Entre mis brazos Y amarte Con deseos Amame Si sientes Como siento yo Vamos a ser El amor Ahora Te amo Y no lo sabes Te quiero de verdad Deseos por tu cuerpo No puedo controlar Me muero por tenerte Bien cerquita de mi Porque me desespero No puedo resistir No, no DJ Alfredo Lanzándote puras letras Que te pegan en el corazón Enamorado de ti Tú no lo sabes Enamorado Ando loco por tu amor Algo así descontrolado Por ti Enamorado de ti Escúchame Enamorado Déjame atarte a mi piel Y soñar enamorado Enamorado de ti De ti, de ti, de ti Enamorado Yo te recuerdo a cada instante Y el más fuerte Mi deseo de amarte DJ Alfredo ¡Ay, mi mam! El DJ de la salsa ¿Cómo voy a hacer para acercarme a ti? Eres como tú, es lo que me hace vivir Controlas mi pensamiento Solo pienso en ti Me demoras tanto, mujer Que así no puedo seguir Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad O mi verdad Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad Eres una estrella que no puedo alcanzar Solo estoy conforme Solo estoy conforme con verte brillar Solo estoy conforme con verte brillar Te veo desde lejos Y solo pienso en ti Me intrigas tanto, mujer Más te quiero Más te quiero aquí Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad Mi realidad Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad Nada más Tú eres mi monumento Eres mi curiosidad Eres mi fantasía O mi verdad Nada más Y por una mujer Como tú Cualquier cosa Puedo dar Eres mi fantasía O mi verdad Nada más Tú controlas Mi pensamiento Y solo en ti Pienso En todo momento Por una ventana abierta Que dejaste sin saber Se escapó el amor Que por ti sentía No supiste darte cuenta Que es mejor Defender lo que se ama Cuando nace una ilusión Con qué fuerza nos amamos Cuánto tiempo se nos fue Cuánto amor en nuestro lecho Nos curamos Cuántas noches Cuántas noches nos quedamos Sin dormir Para aprovechar el tiempo Que nos queda por vivir Y sé que cuando escuches La canción Que trae tantos recuerdos A tu mente Tú pensarás en mí Y llena de emoción Querrás estar conmigo Nuevamente Entonces yo no sé Si volveré Dependerá del tiempo Que ha pasado No te demores más Acabo de llamar Mi teléfono está Desocupado DJ y Alfredo ¡Ay, tripa! Solo basta con que me llames mujer Para correr de inmediato a tu lado Ya no como está desesperado Ven a mí, ven a mí, ven a mí Yo te necesito Sin ti ya no soy feliz Díralo como está desesperado Me has dejado Fue en el pano de amor Muriendo de frío Sin el calor de tu amor Díralo como está desesperado Casi no puedo vivir De aquel cariño que tú me diste De que me vale sin ti DJ y Alfredo ¡Ay, tripa! Cada mañana como un soplo se va Y llega el atardecer Por donde su vuelve va Y tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar Del amor Sinceridad De tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra en mi momento que ayer Nuestra salida junto Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el Pulevar Sinceridad De tus labios cuando besas así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Nunca me dicen ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Alguna vez es allá Toda más Sinceridad De tus ojos cuando miran así Sinceridad De tus labios cuando besan así Sinceridad De tus ojos cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Cae la noche sobre la ciudad Y yo solito por el pulevar Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Cuando acarisco tus labios La ternura de tus manos Sinceridad Yo te amo Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Nunca me dicen ni que sí ni que no Y yo pensando en tu amor No me pidas Que pinte el cielo de amarillo Ni que intente hacer que nieve en primavera No me pidas No me pidas Que por ti cambie mi vida Ni que borre de mi historia A la primera No me obligues A robar por ti una estrella Ni que salte como un perro amaestrado No me digas No me digas Que me aparte de mis sueños Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy Corazón incontrolable Porque yo soy como soy Un pirata enamorado Porque yo soy como soy Con defectos y pasado Porque yo soy como soy Ni más listo ni más alto Porque yo soy como soy Te habla el Tigre Rafael Para recomendarte a mi amigo personal DJ Alfredo ¡Ay, mi ma! No me digas Cómo quieres mi futuro Poco a poco Poco a poco Mi futuro Yo lo hago No me digas Cómo tengo que quererte Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy Corazón incontrolable Porque yo soy como soy Un pirata enamorado Un pirata enamorado Porque yo soy como soy Con defectos y pasado Porque yo soy como soy Ni más listo ni más alto Quiereme tan solo como soy Y seré Y seré Hasta la muerte tuyo No me obligues a robar Porque una estrella Ni que borre a la primera De esa manera Me grita no Tú no, no, no me tendrás Que yo soy como soy A que salte como perro maestrado Soy pirata enamorado Con defectos y pasado Y es que yo soy como soy Y es que yo soy como soy DJ Alfredo ¡Ay, viva! El DJ de la salsa Mentiría si te digo que lo muestro Fue tan solo una tormenta de verano Una rosa en el desierto Solo un barco Que ha zarpado Ella es mía Cada noche yo me la entrego Aunque pienses que deliroto es un sueño Ella es dueña de mi alma De mi cuerpo De mi fuego Lo siento pero tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo Invalido ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida No me empujes al infierno ¿Qué quieres de mí? Que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo Que la arranque en mis brazos ¿Qué quieres de mí? Ella es mía Cada noche yo me entrego Aunque pienses que deliroto es un sueño Ella es dueña de mi alma De mi cuerpo De mi fuego Yo lo siento pero tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo Invalido ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida No me empujes al infierno ¿Qué quieres de mí? Que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo Que el arranque de mis brazos ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No puedo ¿Qué quieres de mí? Mamita Con ella es que estoy feliz ¿Qué quieres de mí? Si cuando estoy con ella Me dan ganas de vivir ¿Qué quieres de mí? No puedo inventar No puedo fingir Un amor que no siento ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y es que con ella siento Lo que contigo nunca sentí ¿Qué quieres de mí? No quiero que te toque La brisa ni la nada Quiero tenerte siempre De todo resguardada Que no sea tu luz Nada más que mis ojos No quiero ver que te haga Daño mi enojo No quiero que ni en sueños Puedan tenerte Te quiero conmigo Mía para siempre Ni siquiera la muerte Podrá separarnos Quiero más de una vida Para poder amarnos Yo te quiero mía Solamente mía Como luna y noche Como sol y día Que no se interponga Nada entre nosotros Ni siquiera un pétalo Roce tu rostro Yo te quiero mía Solamente mía Con sangre en mis venas Como el alma mía Que no sea la risa Cosa de tu vida Que no haya sosiego Si tú no eres mía DJ Alfredo 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 Mía Solo mía Solamente mía Que nada te toque Pues quiero tenerte Solo mía Y para siempre Te quiero mía Solamente mía Como luna y noche Como sol y día Que no se interponga Nada en nuestras vidas Cielo mía Solamente mía Que ya nada más Que ni en sueños pueda tenerte Que no se interponga Tú mía Mía Solamente Música Abajo de la mesa Conversaban nuestros pies Y por un momento solos Nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó Mi corazón Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Mía Solo mía Aunque sea por unas horas Cada día Tú eres mía Tu amor es fuego Y es prohibido Pero yo ¿Qué puedo hacer? Si alguien te puso En mi camino Y salir no puedo De él Tu amor es fuego Y es prohibido Pero ¿Qué vamos a hacer? Que no sepa tu marido Ni se entere mi mujer DJ Alfredo Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Mía Solo mía Aunque sea por unas horas Cada día Cada día Tú eres mía Tu amor es fuego Y es prohibido Pero ¿Yo qué puedo hacer? Si alguien te puso En mi camino Y salir no puedo De él Tu amor es fuego Y es prohibido Pero ¿Qué vamos a hacer? Que no sepa tu marido Ni se entere mi mujer Tu amor es fuego Es prohibido Pero ¿Qué vamos a hacer? Necesito de tu amor Ya me hace falta tu pasión Tu amor es fuego Es prohibido Pero ¿Qué vamos a hacer? Te quiero mía Solo mía Aunque sea por un día Tu amor es fuego Es prohibido Pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vernos de nuevo Vamos a jugar con fuego Esa mirada tuya Que me enamora Esa mirada tuya Me hace vibrar Esa mirada tuya Tan seductora Esa mirada tuya Me hace temblar Ay mujer Que tiene tu mirar Y hoy mi cuerpo Se manda un montar Esto que tienen Tus lindos ojos Cuando me miran Yo me sonrojo Y siento Una inmensa felicidad Es tan bonito Lo que siento Que yo suspiro A cada momento Ven, anda, ven Sedúceme otra vez Que tengo deseos de amar Ven, anda, ven Sedúceme otra vez Tus ojos me dan placer Ven, anda, ven Sé que tienes tus ojos Que enamorar Sedúceme otra vez Esa boca tentadora Que invita al placer Ven, anda, ven Ven, bésame Abrázame Sedúceme otra vez Y siento que me está quemando Tu mirada seductora Ven, anda, ven Yo, yo quiero vivir contigo En placer Sedúceme otra vez Sedúceme, sedúceme Que yo te quiero mujer DJ Alfredo Ay, mi mamá El DJ de la salsa Parece mentira Churup En este momento Churup Ahora tú me digas Churup Que lo nuestro ha muerto Parece mentira Churup Ya son muchos años Churup Y ahora se te olvida Churup Cuanto nos amamos Te quieres ir A tus años ¿Cómo harás sin mí? Todo lo que tienes yo Te lo di Lo que sabes Lo aprendiste de mí Sabes que es así Recuérdate Que fui yo Quien te estrenó La piel Que fui yo Quien te hizo Una mujer Que fui yo Quien te enseñó A querer Parece mentira Churup Que ya no recuerdes Churup Tantas alegrías Churup Momentos alegres Siempre compartimos Churup Y malas y buenas Churup Y siempre vencimos Churup Todos los problemas Te quieres ir Yo te he dado Lo mejor de mí Si fracasas Yo te lo advertí No vuelvas a mí Es mejor así Recuérdate Recuérdate Que fui yo Quien te estrenó La piel Que yo fui Quien te hizo Una mujer Quien te hacía Enloquecer En cada instante De placer Recuérdate Recuérdate Yo fui el soporte De tu mesa Tu cerebro Y tu cabeza Fuiste tú La rica fresa Que conmigo Pasaba Orie Recuérdate Que fui yo Quien te enseñó A querer Fui de tu barca El navegante Yo fui tu novio Y fui tu amante De tu mano Yo fui el guante Que te sumo Para oír DJ Alfredo ¡Ay, viva! El DJ de la salsa Hoy La vi pasar Quise correr Hasta sus brazos Ella fue Mi gran amor Y me doy cuenta Que aún amo Porque se marchó Sin un adiós Porque se marchó Sin decir nada Y ahora estoy viviendo Un gran dolor Al verla con su amante Abrazada El primero ficticio No fue su amor Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor Es un dolor Es un dolor Que no me deja respirar Y por la noche Sin su amor Yo me desvelo Y me doy cuenta Y me doy cuenta Que sin ella No es igual Quisiera callar Es imposible No me puedo contener Quiero gritar Que aún la quiero Más que ayer Sin un consuelo Solo me quedé a llorar Música Quisiera callar Pero no puedo No puedo No puedo Callar este amor El silencio Me está diciendo Que te quiere Quisiera callar Pero no puedo Quisiera Quisiera gritarle Al mundo Y decir Que te quiero Más que a mi vida Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor Que llevo dentro Que poco a poco Me está matando De amor DJ Alfredo 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 Siempre Diciendo Que no Puedes Así Paso la noche Esperando Sin poderte Acariciar Sin poderte Ni besar Me duermo Con la esperanza De saber Que mañana Será Y llega La aurora Y con ella Te vas Metido Queriendo Te amar Tú dices Que me quiere Luego insistes Que te espere Y en la noche Siempre estás Cansada Vuelve Hacen lo que eras Antes Para poder Te amarte Ven Volvamos A empezar Vuelve Que mi cuerpo Te extraña Que hay frío En nuestra cama Dame la oportunidad Ruego que hables Con sinceridad Si es que ya Yo no te lleno O si tienes Otro amante Que más que yo Pueda saciarte Que más que yo Pueda quererte Que más que yo Pueda adorarte Vuelve A la 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 Como amor me desespero Si tú solo Con ganas De tenerte Vuelve Vamos a empezar Vuelve a ser Como antes Si tú solo Con ganas De tenerte Vuelve Ya no quiero conformarme Con la esperanza Démonos una oportunidad Mi amiga Mi amiga me ha contado Poco a poco Lo que le preocupa Me dice Que su apuesto Enamorado No funciona Nunca Mi amiga Me ha pedido Que la bese Porque está resuelta A serle infiel Al hombre Que en amor No le responde Nunca La tiene sin cuidado Lo que digan Las demás personas Decide ser saciada En el amor Que es lo que más Le gusta Mi amiga Me ha pedido Que la tome Porque está resuelta A serle infiel Al hombre Que en amor No le responde Nunca Le falta Mucho amor Mucho amor Dios Soy su amante Su feliz Soy Su consuelo Soy Brindándole un amor Que no se sigue En la vidriera Porque esta picardía Solo queda Entre mi amiga Y yo Por amor Le falta Mucho amor Mucho amor Yo soy Yo soy Su amante Su feliz Soy Su consuelo Soy Brindándole un amor Que no se sigue En la vidriera Porque esta picardía Solo queda Entre mi amiga Y yo Por amor Será porque le falta Mucho amor Estuvo sola y amargada No vivir las sensaciones Que renuevan Al corazón Será porque le falta Mucho amor Soy la luz Que le trae Sensualidad Ya no habrá más Soledad Solo sonrisa Y felicidad DJ Alfredo Me oye caer La lluvia en el tejado El día está nublado La brisa se hiela Mi cuerpo siente el frío Y yo Solo en mi habitación Mientras fumo un cigarro Estoy recordando Nuestro gran amor Dice que nunca más Podré volver a tener Aquel cariño Que fue Un día mío Y sé que nunca más Podré volver a tener Aquel cariño Que fue Un día mío DJ Alfredo 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 Siempre estaré Pensando en ella Siempre estaré Siempre Yo quisiera recordar Esos momentos vividos Caricias Besos Mi amor Que hoy no tengo Ay que malo es el destino Siempre estaré Pensando en ella Siempre estaré Siempre Conservando su foto Estoy mirando su rostro Pienso en salir a buscarla Y pregunto ¿Dónde estará? Pienso en salir a buscarla Pienso en salir a buscarla No